¡Gracias! 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 ¡F 다�menino ver Immersanta! en la venta que se volvió como falta contramiento en la tarjeta amarilla señor Pechota hay tiro libre por el Racing se la sacó barata el profesor de Boca al adversario Juan Enrique el grito santo y tal el centro del repas el perejime Gol 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 Racing apareció el que usted pretiene apareció en la academia ahora no se gana ahora no se gana llega el metió la cabeza entre dos defensores de Boca se acomodó muy bien y la primera vez que llegaba a zona contraria aprovechando esta pelota detenida inteligentísimo peletieri hábil sigue Martínez así va Martínez el centro busca el empate Boca y se queda totalmente a destiempo un cinto Racing desde el momento del Racing después nuestro centro habilitado después el camsazo de Centurión es lo mejor que hace el Racing salir en velocidad para adelante aquí va Perettiere el cambio viene de Zuculini Zuculini para en cara Centurión baila por encima de la pelota Centurión se emociona Centurión falta contra Centurión la lectura adecuada el bandido Chofalantes sale defensiva de Boca si me recuerdo es exacto que lleva atrás un gol lo dividido Farrinia está en segundo Farrinia se mete en área ¡Farrinia! 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 le llegó la pelota no es que la fue a buscar ahora se denora un poco con ella lo que promueve el enojo de Somoza está claro que Chofaldía no fue a buscar la pelota ¡is lo que le llegó a él! los minutos Sánchez Midy Sánchez Midy ahora sí mete para confidence tiene el livra Martiere Martiere Martínez 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 Saca Sánchez Minho Víctor Blanti Otro rebote Sánchez Minho Sánchez Minho Primero comete La falta que le tiene Lo toma de la camiseta Y después comete la falta de Boca Ahora Mamarín contra el Águia Ahora sin Pechota Finaliza la primera parte Final de los primeros 45 minutos El árbitro Sergio Pechota marca el final de la primera parte En el estadio Insisto, presidente Juan Domingo Perón Racing con gol El centro fue de Paul La peinó Centurión La metió en contra de su valla burdizo Racing está ganando Boca por 1-0 Les contaba Rodolfo de Paoli De este triunfo parcial de Racing Por un tanto contra 0 Diferencia que explica claramente Las distancias que existieron Si, ya me vimos, sentimos, disfrutamos Los segundos 45 minutos La tiene Somoza que la va dejando para Sarte Ay, que penal hiciste burdizo Penal para Racing Que penal hiciste burdizo Claro, un detalle es el vino que con la mano En el área penal Burdizo Agita, si Sobre el delantero de Racing Su brazo derecho Lo advierte Pechota Con el disfraz de El fantasma de la B Entró de una vuelta Y se fue Allí va Saca el arco weld Goaaa Gooooo'u Goaaaaa Cin El chino Sebastián Saha a los dos minutos y medio de este segundo tiempo para que enloquece a la gente de la academia Racing 2, ocasión y el cero Sebastián Saha de penal el autor del gol De una precisión, de una seguridad vean como le pega su raso impresionante de una violencia poco común al centro del arco naturalmente Ustari intentó jugársela sobre un palo no tuvo alternativas porque la pelota entró por el medio fue magnífica la manera, la pose como Saha se acercó a la pelota como le pegó a ese surdazo para colocar de penal Ustari le regaló la pelota a Centurión, al arquero Ustari a lo que pudiera ser bien reciente los antes medios boca va por el descuento que lo deja Saha que se queda con la pelota y el peligro el próximo martes el espío de Depor Libre Cai buscaba a Centurión también buscaba a Cai la pelota está adentro ha sido a Centurión que metea buscaba abierto se sale a Boca luego falta el ataque de Penedieri se viene Martínez de cara a enfrentar al arquero así está habilitado Martínez por descuento ¡Palo! le queda a Blantini y el tío en el final le sale a Boca y el regalo acá aparece Martínez se acomoda busca la base busca el arco y la pelota encuentra en el uno contra uno más que a Boca Martínez siempre así para el descuento heroico magnífico Fernando Ortiz que queda golpeado o al menos con alguna molestia Farinia que caña se acabó se va a salir por el fondo al viva Farinia viento Farinia un carazo viento tropezario el armitro más recasaje de meta ahora encontrarás en algunos espacios con más facilidad porque Boca empieza a arriesgar los últimos cinco minutos habían sido lo mejor de Boca durante toda la noche se terminó el partido para Cristian Herbes en esa pelota por la mitad de la cancha Racing en su línea final ya no está tan pegado Sácar Teg que contra va a tener la academia se viene viento en cancha pisa escapa grita la gente se viene Racing con viento porque no por afuera viento si por afuera la pelota viene para Villar va a hacer la pausa lo va a meter al área así para Viento es un golazo de viento acarición con el palo derecho es el que llega ve la jugada la entrega para el jugador que no le pega Somoza se ha cansado de golpear en la mitad de la cancha el volante central defensivo de Boca no tiene que ir no tiene que ir no tiene que ir la delima le fue a pegar no le quiso sacar la pelota si le pone tarjeta amarilla es generoso que se lo había anticipado la centurión no pero porque es una falta primero conocera sin sentido en contra de la habilidad es la fuerza no es una roja Julio es una roja es una roja la centurión si al que no le gusta ser reemplazado en su lugar va a entrar con el 14 Martín peregrides está aponetado está aponetado no pero es roca derecha le muestra la amarilla para hacer Poncio Pilato ay que sota que bueno es pujado si claro va de esa manera muy fuerte va abajo lo barre al jugador de Racing un poco más atrás Bianchi claro que increíblemente no está aponetado pero que no pasó de Barrio Somoza y aquí se viene Cámpora por el tercero Racing en el área pide Pérez Ebe Pérez Tieri Pérez Ebe Zucurini termina López desde el minuto 38 de este segundo tiempo burdizo el segundo saco del penal señoras y señores Racing club le acaba de ganar a Boca la pálida imagen deja Boca en el final en el final del campeonato la cara de Bianchi lo dice todo final de partido aquí en el estadio presidente Juan Domingo Perón gran victoria del Racing le acaba de ganar a Boca Racing 2 Boca Juniors 0 ha sido un sólido triunfo de Racing Don Momento jugó muy bien ante un Boca que no entendió nunca la ocupación de Boca lo dice